El nivel del agua del embalse de la presa Malpaso ha bajado como nunca antes. Esto permite apreciar el antiguo convento de Santiago Apóstol, estructura barroca del siglo XVI, sumergida desde 1966. Este es el único vestigio que da cuenta de la existencia de Quechula, un pueblo que desapareció hace 59 años cuando se construyó una de las hidroeléctricas más grandes del país, mejor conocida como presa Malpaso, y cuya construcción terminó en 1966. Los pobladores fueron obligados a dejar la tierra que los vio nacer a ellos y sus ancestros y a reubicarse en otro lugar fuera del alcance de las aguas. González Hernández señala a EFE que entre las personas que abandonaron Quechula también resultaron afectados los grandes hacendados, que tenían cientos de hectáreas de cultivo de cacao y café, ya que esas sierras son de las más productivas por ubicarse cerca del río Grijalba. Pero aquí quedó muchas tierras, las tierras mejores, o en el trabajo o en la vida fundamental, el cacao y el café. En ese tiempo. Hoy ya no se dedican a ese trabajo, se dedican a lo que es la acuacultura. El 60% de la población que vive en la orilla del lago, 60% de la acuacultura es lo que es especie de tilapia anilótica y los otros rancheros ganaderos. Álvarez Hernández refiere que la gente aún recuerda su lugar de origen y cada vez que baja el nivel del agua del embalse, muchas personas vienen de lejos a ver las ruinas. Se ha escurrido mucho la presa, ha bajado mucho el nivel de agua. Ha bajado como unos 40 metros de hasta donde está ahorita. Esta es la historia de Quechula, cuyos pobladores que se vieron obligados a irse siguen viviendo en la pobreza, al igual que el resto de las localidades que rodean la presa Malpaso.